hola hola cómo están los saludos desde el polideportivo las ferias de acá huachica en esta ya medio día de domingo domingo 19 de noviembre quería mostrarles este complejo deportivo y recreativo también ya se ve la tarima la tarima desde donde se realizan los espectáculos musicales artísticos culturales aquí en el municipio y para las fiestas también del 16 de agosto entonces todo este espacio y acá en el fondo vemos al estadio francisco ramos pereira al estadio municipal y aquí en las canchas tradicionales del polideportivo las ferias acá se van campeonatos miren que son canchas con dirección sentido múltiple y se juega fútbol 7 minifútbol y bueno todo lo que tiene que ver con el balompié también se están jugando campeonatos deportivos que organizan para las mujeres y bueno qué oportunidad tan tan chévere no para que las mujeres jueguen para que todas las personas jueguen aquí en aguar niños adultos jóvenes y hay muchas escuelas deportivas también que entrenan aquí que hacen sus respectivos en prácticas donde después hay un semillero muy importante de jugadores y jugadoras en este complejo del deportivo las ferias en aguachica cesar quería mostrarle porque el deporte cuando se incentiva el deporte hay una ocupación la sociedad tiene una ocupación tiene un motivo tiene un esfuerzo tiene una dedicación tiene una disciplina tiene unas en las ansias de querer ser mejor de luchar de ganar pero sobre todo de competir y esa competencia tiene que ser sana tiene que estar motivada por algo y es hacer mejor cada día cada uno de nosotros sea en cualquier deporte en el fútbol en atletismo o como lo decía anteriormente también en aportar algo para la cultura en baloncesto también están las canchas aquí y el deporte el deporte de salud el deporte es vida el deporte de sentirnos y que estamos vivimos a esta humanidad a ofrecerles algo a cada uno de nosotros y